No te olvides que tenemos también y tenemos previaje. Claro, arranca el previaje. Porque el previaje no incluía este fin de semana. No, era octubre pero sin este fin de semana. Sin este fin de semana. Entonces ahora todos los fines de semana que vienen... Podemos recibir gente. Vamos a recibir muchas, va a haber movimiento porque va a haber previajes también. Claro, eso está buenísimo, práctico. Lujo. Sí, 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 aprovechar. Aprovechamos. Muy bien, Marce, cambiamos de tema, hablamos de la alcoholemia cero, las rutas. Exacto, y están buscando, bueno, la gente que concientiza para prevenir, están en la lucha de lograr una ley que sea justamente evaluada en el Congreso, dictada en el Congreso en este caso, con alcoholemia cero en todo el país. O sea, porque ya están nuestras provincias, en las juntas provinciales tenemos alcoholemia cero. Exacto. Pero la idea es que sea en todo el país, por supuesto, lo principal para evitar accidentes fatales que los hay. Así es. Vemos la nota. Bien, bueno, consultarles porque, bueno, sabemos que hoy justamente se entrega en diputados, hay un proyecto muy interesante por parte de distintas organizaciones que tiene que ver con la alcoholemia cero. Es para preguntarles justamente sobre el trabajo que vienen realizando ustedes y, bueno, qué opinión les merece al respecto. Por supuesto que nuestra organización apoya, de hecho ha firmado la cadena Change de la señora Vivian Perrone y además recordemos que en Carlos Paz, en el año 2014, también el Consejo de Representantes promulgó la alcoholemia cero, la cual apoyamos, pero que lamentablemente todavía no se puso en práctica. Obviamente que vamos a estar siempre de acuerdo porque es incompatible, aunque sea un solo trago y parece como que no nos afecta, sí disminuye los reflejos. Entonces esto es básico. Pero también recordemos que si se implementa la alcoholemia cero, también hay que implementar la cantidad de personal y controles eficientes para poder detectar y concientizar a la población del cambio legal y por qué es importante llevarlo a cabo. ¿Cómo se encuentra la provincia hoy en día en relación, digo, en cuanto a lo que tiene que ver con lo legislado, con las normas, en relación al resto del país? ¿Hay alguna diferencia o no? Bueno, acá hace muchos años que se puso en todas las rutas de Córdoba la alcoholemia cero, controlada por la policía caminera. Con lo cual, según las estadísticas que tiene la policía, desde que se implementó la alcoholemia cero, ha disminuido los siniestros viales en las rutas de Córdoba. Después en cada municipio, por ejemplo en Carlos Paz, en Carlos Paz tenemos 0,4 y nosotros, es lamentable, porque nosotros en su momento dijimos que podíamos ser uno de los lugares que dé el puntapié inicial para salvar vidas. Lamentablemente no se ha puesto en práctica y esperemos que si el Congreso lo sanciona como tal, después se adhieran, porque no es automático. Recordemos que cada provincia después tiene que adherirse. Y bueno, esperemos que se haga para que dé su resultado. Preguntarles en este sentido también, bueno, cómo es la cuestión en la sociedad en sí, ¿no? Porque sabemos que muchas veces está continuamente la gente que busca infligir normas, más allá de sea la cual sea, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Tiene que ver con una cuestión de educación, de respeto, de cómo está esto? Es una cuestión de aristas que no se ponen en práctica todavía con la convicción que se necesitan. Por un lado, la educación vial. Recordemos que recientemente en España se decretó ya que tiene que ser materia obligatoria. ¿Esto qué significa? Que el hábito de recibir material de educación vial en forma regular y constante, al ser humano lo predispone a un cambio ya. Pero tiene que haber controles y sanciones. A Argentina todavía le queda un camino largo de aprendizaje porque lamentablemente esta semana, por ejemplo, se detectó a un joven que iba con botellas alcohólicas aquí en la ciudad de Córdoba dentro del vehículo y sufrió un siniestro vial de 21 años y la acompañante 19. Y como ese ejemplo tenés en varias zonas del país. Es complicado, si queremos reducir, tenemos que trabajar en la educación, en el control y en la sanción. En eso tenés que trabajar Argentina fuertemente. Hay muchas campañas que de hecho se han hecho, más que nada para los jóvenes que salen a los boliches y demás, que bueno, que el que toma no conduce. ¿Ven que se respeta o que hay, si se quiere, un leve crecimiento por parte de la conciencia de los jóvenes o es menor esto? Bueno, en la medida, cuando se implementan las medidas, se implementan con todo, entonces parecería que es muy rimbombante todo. Pero después se va disluyendo en el tiempo, lamentablemente, y si no se mantienen los controles y la convicción de que esto tiene que hacerse como política de Estado, lamentablemente no vamos a progresar. De hecho, los controles que se hacen son muy light, por decirlo de alguna forma. Sabemos que acá en Carlos Paz tenemos una norma que establece que tiene que hacerse un control cada siete días y nada más. Entonces, acá el alcohol se puede beber en cualquier momento. Y no nos olvidemos de que el alcohol cero es únicamente para quien vaya a conducir. Porque muchas veces en la parte económica dice que nos van a perjudicar. Bueno, se perjudicará por una persona. Si van cuatro en un auto, hay tres que pudieron beber alcohol. El que conduce no debe beber alcohol. Así que eso es una falacia. Y bueno, hay que respetar las normas para poder solucionar este gran problema. Teresa, lo deslizabas un poco el comienzo de la nota, ¿no? Esto de, bueno, que hacen falta más controles ahora. Más allá de la falta de controles o que se deba anexar personal, ¿no? Para esta tarea en específica también, la capacitación debe ir para ello, ¿no? Fundamental para que los controladores reciban una capacitación específica. Recordemos que la persona alcoholizada o que tiende a ser violenta ante un control, bueno, hay que estar preparado para eso. Y eso implica invertir en capacitación, invertir en contratar personal la cantidad que necesita una ciudad de acuerdo a la cantidad de habitantes y a cómo están desarrolladas las vías, ¿no? Por donde deben especificarse los controles. Que sean sorpresivos para habituar a la ciudadanía de que esto es algo saludable para prevenir consecuencias de muertos y heridos. Así que hay mucho para trabajar. ¿Cuáles son las expectativas entonces, por último, de cara, bueno, al tratamiento de esta... Bueno, esperemos que el Congreso tome conciencia a los legisladores y que realmente traten la ley, porque eso va a dar algún impulso a las provincias como para que se puedan adherir. Esto lo vienen trabajando desde Buenos Aires varias organizaciones, especialmente de víctimas. Y bueno, hasta ahora no han tenido éxito. Y como decía una de las, digamos, de los que encararon este tema, lamentablemente los tiempos son muy cortos. Ya estamos sobre casi fin de año. El año que viene es un año electoral, con lo cual el tratamiento de leyes se va a hacer mucho más engorroso. Viene el Mundial. Bueno, es todo... Lamentablemente al tema cuidar la vida se le da menos importancia de la que le tendríamos que dar los argentinos. Bueno, escuchamos a la gente de Concientizar para Prevenir, claro, que distintas organizaciones se están pidiendo esto para que llegue al Senado. Exacto. Bien, al cual es mi acero. Sería ideal. Pero bueno. No es tan fácil. Es complicado. Sí, sí, sí. Porque hay intereses... Exacto. ...y empresas muy grandes. Sí, en algunas provincias particulares... Y más en el norte. Exacto. Vamos a ver. Va a estar complicado. Muy bien, Mercedes. Vamos a la última pausa breve y ya hablamos con el cierre. Venimos con el clima. No se vayan.